Hola, ¿qué tal? Hoy les voy a mostrar cómo utilizar su dispositivo Android como un mando a distancia y así poder controlar su TV. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy sencilla, podemos aquí oprimir los botones para cambiar de canal, podemos subir el volumen como lo vamos a hacer en este momento, bajarlo, así como también cambiar el canal. Ahí cambiamos el canal, pero ese se ve feo. Y así es como podemos hacerlo, también contamos con otro pequeño menú en la parte de acá, que es algo muy diferente, con el cual nada más tenemos que deslizar para poder subir o bajar el volumen. Así, o también bajarlo. Es algo que también es muy cómodo para utilizarlo en una mano, por ejemplo este es el LG G Pro Lite y como es muy grande, pues sí es bastante más cómodo poder utilizarlo de esta manera. Ahora, Blu-ray, aquí podemos controlar también el Blu-ray, vamos a prenderlo para mostrarles. Y se ha prendido el Blu-ray, gracias a esta aplicación. También tenemos los botones de Play, Pausa, Stop, Adelantar, Atrazar. Tenemos aquí, por ejemplo, para los subtítulos rápidos, un menú, un OK y lo demás para poder navegar en el menú. Ahora vamos a apagarlo porque ya no lo vamos a ocupar. Y esta es la primera manera de la que ustedes pueden controlar su dispositivo, sus dispositivos con esta aplicación. La siguiente manera de la cual le vamos a dar uso a esto es con la aplicación llamada LG TV Remote. LG, ya que la pantalla es marca LG. Así que vamos a entrar en esta aplicación y nos vamos a encontrar con esto. Una de las ventajas de esta aplicación es que podemos previsualizar aquí en el dispositivo, también lo que estamos viendo en la televisión. Al igual, vamos a poder subir y bajar el volumen, bajarlo, cambiar de canal. Y también tenemos la opción de poder meternos al menú de la televisión. Podemos sacar una captura de pantalla, también de lo que estemos viendo. Ahí está. De igual manera, podemos editarla. También podemos utilizar este pequeño botón que tenemos aquí como el cursor para nuestra TV. Ya que, por ejemplo, si entramos a YouTube o algo así, es mucho más fácil acceder desde el smartphone, ya que nos aparece aquí el teclado, que desde la misma TV. Quizás una de las desventajas de esto es que no es igual que Quick Remote, ya que en Quick Remote podemos configurar varias televisiones y también controlar el Blu-ray. Pero en esta aplicación no es así, solamente podemos utilizar la televisión. Les hago mención de una vez que la previsualización de aquí no es en tiempo real, sino que está unos segundos atrasado. Por eso no es ningún problema. Esto es ideal por si están viendo su serie favorita o algo así, les anda de ir al baño y no quieren dejar de verla. Pues entonces se llevan su dispositivo al baño y ahí cómodamente pueden seguir viendo su programa. Al ponerlo en modo horizontal, pues sí, la pantalla se agranda. Y aquí tenemos los botones rápidamente, nuevamente, pero solamente los de volumen y los de cambiar canal. Así como también el de tomar una captura de lo que estemos mirando. Y esta es la segunda manera de la que podemos utilizar nuestro dispositivo como mando a distancia. Y estas son las dos maneras de las cuales ustedes pueden dar uso a su dispositivo para controlar su TV. Ya saben, la primera es la que viene preinstalada en algunos dispositivos y la segunda es una aplicación que pueden descargar gratuitamente desde Play Store. Espero que les haya ayudado el video, que les haya servido. Y si es así, denle pulgar arriba y también pueden suscribirse. Son bienvenidos. Ya saben, yo soy Jared y nos estamos viendo en otro video. Adiós.